¡Hola, hola equipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya tenemos fecha de la beta de Poe 2. De hecho, no es una verdad, es mejor aún. Es Early Access. Lo que significa que desde el momento en que se ha lanzado, vamos a tener... Que de hecho está aquí. Vamos a tener desde el 15 de noviembre, Poe 2 abierto. Un Early Access significa que el juego no está lanzado en 1.0. No está en el 100% de su contenido, pero en la Gamescom de 2024, hoy que estamos al 20, se ha publicado este vídeo. Y nos han dicho que sale al final del vídeo, que ya está oficialmente lanzado el Early Access. Para quien no lo sepa, ahora mismo está habiendo una beta cerrada, que ha pillado alguna gente. Es una beta cerrada en la que se puede jugar el acto 1 y 2, donde se pueden experimentar varias clases, donde puedes jugar un poquito el desarrollo y la historia. Va a haber una segunda historia paralela, con lo cual, para aquellos que les tiltea mucho, tenéis que pasarse la historia, van a poder volver a jugarla. Viéndolo todo, escuchándolo todo, desarrollándolo todo, estos actos duran entre 2 y 4 horas, entre los dos. Y estamos hablando de que, gráficamente, lo que más destaca, tanto en la beta como en lo que conocemos de Poe, son sus bosses, que es en lo que se basa este tráiler que nos han publicado hoy. Se ve muy bien. La interfaz de 2013 sigue siendo una cagada, pero bueno. ¿Verdad? Joder. Quizá, en algún momento del Early Access, digan, ¿qué tal si ponemos una interfaz de 2018? Ahí lo tenemos. Ahora que pinta muy bien. Por cierto, ya sabemos que son estos símbolos. Y ahora sale el Early Access, ahí está, el 15 de 2024. Entonces, va a estar en todas las plataformas, lo vamos a poder jugar en la Epic Store, en Xbox, PS5, Steam, y, evidentemente, en su lanzamiento, en su launcher oficial, lo cual pinta muy, pero que muy bien. Nos han actualizado cositas, tenemos, por ejemplo, que hay 12 clases, tenemos por aquí al Guerrero, tenemos por aquí al Ranger, oficialmente el Ranger, el Guerrero, el Cazador, la Huntress, como la Cazadora, que esta, si no me equivoco, se le ha comparado a la Jabazona de Diablo 2. Tenemos por aquí a la Hechicera, que de hecho, hay una diferencia entre Hechicera y Maga en este juego. El Mercenario, que es para mí el más roto de todos, que tengo ganas de verlo, pero tú dirías, pero si ya tienes una Ranger, ¿qué hace el Mercenario? Este tío, básicamente, lo que lleva, aunque le veáis una skin de Ballesta, no lo es, es una escopeta. Este tío tiene tanto una UCI de flechas, que es una pasada, como una escopeta cuerpo a cuerpo, que pega que lo flipas. Por aquí tenemos otro más, que es el Monje, que es literalmente el Monje de Diablo, con sus teleport, con sus daivos, con sus ataques de ondas expansivas, guapísimo, mucha movilidad. Tenemos por aquí al Druida, un Druida. Yo no sé en qué momento Blizzard les va a decir, oye, el Copique, el Druida. Tenemos por aquí también a la Witch, que como hemos dicho antes, no es lo mismo la Hechicera que la Witch. De alguna manera, no tengo muy claro por qué, están queriendo diferenciar entre... Así como en PoE 1 tenemos las diferentes ascendencias, y entonces una invocadora de magia deriva en magia de caos, o magia de minions, o lo que sea, aquí no, aquí de base ya empiezan... Pensad que cada uno de estos viene con tres ascendencias. Y hay cuatro más, que yo por lo menos no conozco, no sé cuáles van a ser. ¿Te acuerdas de cuáles son, Taco? ¿No se han llegado a comentar? No, porque como no han llegado a hablar de ellas, ahora mismo creo que falta una Witch, lo que equivaldría a en PoE, falta una Witch, faltan dos Templarios, faltan una Ranger, y faltan dos Marauders. Para tener lo mismo que tenemos, y nueva versión, eso lo dijeron, creo. O sea, ahí faltan dos Marauders, una Witch y un... Claro, o sea, no sé si la última será la de Asterman, que se supone que podéis personalizar en cualquier dirección, pero si la eliminan, que tendría sentido que para este juego eliminen la de Asterman, la verdad que tenemos un abanico bastante tocho de posibilidades. No veo ninguna invocadora específicamente diseñada como invocadora, no veo un negro, que sería lo suyo. La Witch es la negro. Entonces, uno de estos, ¿tú crees? Porque yo la estoy viendo con Magia de Caos, no con Minions. No, la Witch... Bueno, sí, por aquí hay algunos. Tenemos que la Witch es la negro y la... Para todo lo demás es la Sorcerer. Y lo vamos a poder jugar todos desde el... Podemos poner una cuenta atrás en algún momento. Lo vamos a poder jugar todos desde el 15 de noviembre, lo cual pinta muy, muy, muy bien. Tenemos siete actos de historia, que de momento ya se conocen cuatro, nos han ido enseñando a lo largo de los años cuatro actos, a ver si queréis vemos algún tráiler. Tenemos la creencia de que el endgame va a ser el endgame de Poe 1 extraído y traspasado a Poe 2, de tal manera que si Poe 1 tiene 60 o 70 mecánicas, poco a poco las van a ir reworkando y reintroduciendo. Entonces va a ser un remake de Poe 1, pero poco a poco ampliar. Imaginad que la Season 1 mete una mecánica que se llama, yo que sé, monedas de cambio, y se dedican a hacer lo que sea, algo que te permita convertir currency o lo que sea. Pues en paralelo a ese, te meten dos o tres de las que ya conocemos reworkeadas, y poco a poco las van a ir introduciendo, lo cual pinta increíble. La especificación de las villas es súper tocha, han cambiado cómo funciona el combate. Los bosses, siempre nos hemos quejado desde hace mucho tiempo, de que parece ser que tienen un problema, y que consideran que... cuando tú te vas a enfrentar a un boss, de pronto se tiene que pausar el tiempo para que te puedas pelear con el boss, digamos, haciéndole caso en todos sus ataques, etc. Bueno, pues parece ser que va a ser así. Que cada boss va a tener una serie de mecánicas, que te puedes tirar si vas mal equipado 20 minutos contra el boss, y que dos errores se traducen en volver a empezar de cero. Y aquí tenemos una preview de los diferentes personajes, que me parece una pasada. Ah, bueno, para quien no lo sepa, dentro del mundo de Path of Exile, dentro de lo que sería el mapa, nosotros estábamos en Graeclass, que es como una isla donde se manda, entre comillas, los desechos, y luego está el continente. La historia de Poder 2, si no me equivoco, empieza unos años más tarde, de lo que nosotros hemos jugado en Poder 1, donde se supone que los jugadores que nosotros llevamos en Poder 1 son como la escoria de la sociedad, que básicamente nos han mandado ahí, por ejemplo, a la witch la pillaron haciendo no sé qué, con los hijos de un... la pillaron haciendo magia, que estaba prohibida en el continente, a... otro de ellos, creo que es al ladrón, lo contrataron para hacer un robo, y luego lo traicionaron y lo mandaron aquí. A cada uno le han hecho una serie de putadas y los han mandado a este continente. Y al llegar se dan cuenta de que su barco naufraga, y la gente de su barco no se muere, sino que en Graeclass reviven como zombies. Bueno, pues, se supone eso, que volvemos a llevar personajes, que como podéis comprobar, son los apestados de la sociedad. ¿Los exiliados? Literal, los exiliados. El camino y el exiliado. Y este es el que os digo que lleva una escopeta, y este es el monje. El día que vimos a tu ya lo gozamos. El 15 de noviembre sale PoE 2, entre comillas sí, porque es un Early Access, pero el Early Access tiene una cosa, y es que en teoría desde que se lanza, no lo cierran. Así que oficialmente, el 100% del contenido que quieran dejar liberado, no tienen por qué liberarlo entero, pero todo lo que quieran dejar liberado, ya va a estar abierto para ti y para siempre. Lo más probable, de hecho, es que empiecen Avertisons, igual que PoE, y empiecemos a alternar. Y vayan metiendo cosas, hasta que consideren que está allá, los juegos, y sea ahí la también. El diseño de los bosses me parece una pasada. Este está sin potes, este está fucker. Los colores son totalmente Diablo Remastered. Yo no sé lo que hay, pero yo de hecho lo que esperaría en el Early Access es... Los actos. A lo mejor no todos. A lo mejor casi todos. Que vayamos testeándolos un poquito. Han reworkado todas las zonas, todos los monstruos, todos los bosses, más de 100 bosses, todo el árbol de habilidades, 36 ascendencias, nuevos logros. Se ve muy bien, la verdad. Ese fue el tercer tráiler, vamos a ver otro más. Ahora comentaré... Hostia, pero esto dura 10 minutos. Esto lo dejamos para después. Tenemos varios tráiler, como podéis ver aquí, tenemos el showcase de la Ranger, tenemos el de los mercenarios, lo que pasa es que son un poco larguillos. 12 minutos, 9 minutos, 14 minutos, ahora los vamos viendo si queréis. Entonces, sabemos ya un poquito cuáles eran los personajes. Ya tenemos una idea de lo que han ido presentando, pero nos han ido ampliando un poquito más. Ya tenemos la fecha. Una de las preguntas que me han hecho, que me han hecho Bondal hace un ratito, es... Vale, pero... 15 de noviembre está un poco lejos. ¿Vamos a tener alguna beta antes de eso? Oficialmente no hay más betas que la beta cerrada que está teniendo lugar ahora, del 16 al 22 de agosto. Una beta que muy poquita gente ha pillado, que sabemos algunas cosillas de ellas, como su contenido, que son dos actos, el número de personajes que se pueden jugar, que creo que son cuatro, un poquito que el gameplay consiste en te dejo libre y esos dos actos son tuyos enteros. Imaginaos que en Diablo 2 Resurrected nos hubieran dejado jugar el acto 1 y el acto 2 y cuando llegas a Duriel se acaba. Ese es un poquito el concepto y ahí te dejan libre. Que la duración de los actos bien desarrollada o tranquilo, jugando con calma, es aproximadamente unas dos horitas por acto. Que es mucho, pero pensad que es una beta. Entonces la gente en las betas va mucho más despacio. Tenemos un sistema de customización de skill que funciona diferente. Todas las clases pueden utilizar cualquier tipo de habilidad y todas las gemas las podemos convertir en 6L. Todas, todas las gemas se pueden convertir en 6L. Con todas las gemas quiero decir todas las gemas. Pensad en un Blink Arrow, pensad en un Flame Dash, pensad en lo que queráis. Cualquier habilidad que ahora mismo llevamos en este juego se va introducido de tal manera que cualquier skill se ha convertido en una 6L. Al margen de los costes de mana que esto tenga, estamos hablando de que dentro del sistema de habilidades nuevo llevar un salto 6L, crema se alinqueará a un salto 6L. Reducción de cooldown, reducción de costes, que al hacerlo te genera un... ¿Cómo se llama? Que te aumenta el daño de los spells y poco más. No tienen mucho más. Entonces, de alguna manera tenemos... o creo que vamos a tener un nuevo repertorio de gemas support y todo su funcionamiento. Con el extra que tenemos un nuevo arco que consiste en que cuando tú te pones determinadas habilidades o determinados ítems, cada ítem va a poder tener su propio árbol de habilidades. Entonces, tú te tiras la habilidad A y entonces con el arma A y eso se aplica el árbol de habilidades A y si usas el arma B te aplica el árbol de habilidades B de tal manera que vas a poder personalizar, creo que son hasta 4 y si llevas, por ejemplo, un mago, si tienes un hechizo de rayo te aplica el árbol de habilidades de rayo. Si tiras... Es una pasada. Tiene un sistema de habilidades súper desarrollado. Esto nos trae algunas dudas. ¿Cómo va a funcionar el tema en los 6L? Yo puedo tener un 6L desde el principio. Tengo entendido por lo que hemos estado viendo que el tema de los links se desarrolla no con Jeweller, no en los ítems, sino que la propia gema según va leveando va desbloqueando slots. Entonces se supone que va a tener una progresión orgánica, ¿no? No sé si ha cambiado, pero... En el original, la idea original era que no había más fusing y que los Jewellers tú le dabas con Jewellers a la... A la gema. A la gema para abrirle más huecos, básicamente. Claro, pero... ¿Cómo funciona respecto a...? Que había un 8L level igual que no puedes hacerle un 6L a un objeto de la costa. Pues lo mismo. Se escucha muy ajo a taco normal porque no quiere hablar alto. Bueno, un poquito en cuanto al sistema de gemas es lo que sabemos. En tema del equipo, resulta que, y ahora ya lo estamos experimentando en PoE 1, metieron el oro como herramienta de comercio. Hicieron que con los NPCs pudiéramos comerciar mediante oro e hicieron que pudiéramos intentar que los primeros, por lo menos los primeros actos se hicieran mucho más cómodo, más, digamos, friendly. El funcionamiento era muy simple. Consistía en que según tú vas matando, igual que ahora, todo te va soltando oro y eso te permite que al menos durante los actos todo tu comercio se base en oro y no le metas algo tan complicado como esta gemma vale un transmutation, esta un alteration y esta un chance a una persona nueva. Hay que hacerlo lo más beginner posible. En cuanto al equipo, como estáis viendo, se mantiene la misma interfaz, los mismos ítems que ya tenemos, el mismo número de potis. Es básicamente la interfaz de 2013. Esto no ha cambiado nada, ni llevamos pantalón. El fondo está guapísimo. Sí, pero no ha cambiado mecánicamente nada. No tenemos, por ejemplo, eso sí, igual, sí. Claro, yo tengo 10 de 2 porque solo dos anillos y el pantalón y tengo dos pies porque la potas estar en un solo slot y los guantes y los brazales. Pero el fondo está guapísimo. Aquí hay mucho hueco muerto que no sabemos lo que van a hacer con él pero por ahora no tenemos información al respecto. Pero bueno, pinta muy bien. También se supone que van a mantener el tema de los conceptos que tenemos ahora de equipación de armadura, energy shield, guard, etc. Por ahora parece que van a exportar todo lo que ya sabemos de Poe 1 a Poe 2 con las diferentes... Tienes una pregunta que es muy buena, discúlpame. El tema de las pestañas. Sí, exacto. Sí, el tema de las pestañas lo hemos comentado ya varias veces. Todo lo que compres en Poe 1 se clona en Poe 2. Poe 2 originalmente iba a ser un parche de Poe 1 y sencillamente te iban a meter el parche y te iban a desbloquear contenido y cuando tú creas el personaje tenías la nueva rama de personajes, de historia y de todo. Bueno, pues en ese sentido aunque lo saquen como un nuevo juego como va a ser desde el mismo launcher, mientras tú víncules tu cuenta y ejecutes Poe 2 desde tu misma cuenta va a entender que todo lo que tú tienes comprado en Poe 1 lo tienes comprado en Poe 2. Si yo tengo 70 pestañas en Poe 1 voy a tener 70 pestañas en Poe 2. Lo que es más, si yo tengo una skin de los zombies en Poe 1 yo voy a tener una skin de los zombies en Poe 2. De tal manera que, por ejemplo, Taco que tiene todos los packs del mundo y un montón de skins y un montón de todo incluidos, si no lo he entendido mal, los puntos de compra están en la... Los puntos de compra ya no van a ser de Poe 1. Van a ser de pathofexcite.com lo que se traduce en que va a poder comprarse cosas de Poe 2 con los puntos de Poe 1. Esa última parte no la tengo confirmada porque me suena haberla visto en algún vídeo pero no recuerdo cuándo ni dónde pero todo lo demás sí. Así que todo cuanto tengáis de Poe 1 se clona en Poe 2 y lo vais a tener en ambos juegos. Y como van a ser dos juegos diferentes los van a alternar y van a tener un mes y medio entre lanzamiento y lanzamiento y vamos a tener si son Poe 1, si son Poe 2, con dos equipos desarrollándolo en paralelo. El único... La única virtualización ahí es que obviamente si no... Si es una skill de Poe 2 como no existía esa skill en Poe 1 no tiene esa skin entonces no se transfiere. Y si una skill no transfiere por lo que sea a Poe 2 pues no... Yo qué sé si no hay Lining Strike por ejemplo en Poe 2 pues las skins de Lining Strike se quedan en Poe 1. O sea, pensad que en Poe 1 tiene si no recuerdo mal 900 gemas de skill y no sé si 1500 de support o 1600. Si alguna no sobrevive de un sitio al otro pues es lo que hay. Sniper muchas veces presión prime. Luego, tema de in-game. No nos han especificado muy bien cómo va a ser in-game. Nos han dicho que mira, de hecho la campaña yo pensaba que era de 7 actos y aquí dice que va a ser de 6 actos. Es de uno menos de lo que yo recordaba. Al concluir Path of Exile 2 lo que es la parte de la campaña vas a tener acceso a la in-game. Más de 100 mapas que van a tener sus propias peleas contra bosses y modificadores que están en versiones reworkeadas de muchos de las pasadas ligas de Path of Exile. Vamos a revelar más detalles y sorpresas pronto sobre el tema del in-game. Tened en cuenta que las peleas contra bosses en Poe 2 no son como las de Poe 1. ¿Cuántos de vosotros conocéis cuál es el boss de Capes de Poe 1? Ni puta idea, ¿verdad? Solo sabes que tienes que buscar un barco y a correr. Aquí no. Aquí se va a pausar el reloj, se van a poner zoom, va a sonar música épica, vas a tener que esquivar sus mecánicas. Por una parte está muy bien pero pensad que cada pelea salvo que lleves una mil que atropelle cosa que por ahora en Poe 2 no hemos visto nunca cada pelea va a ser mundo. Lo que se traduce en que cada bicho va a tener unas mecánicas y al menos al principio vamos a tener que aprender esas mecánicas porque si el bicho tiene una mecánica de one shot un rayo o alguna cosa del estilo nos va a tocar pasar por el arro para aprender sus peleas. Ahora pondré un par de peleas para que veáis cómo funciona. A grosso modo es lo que sabemos, sabemos un poquito cómo funciona, sabemos que hay gente que ahora mismo está experimentando los primeros dos actos, sabemos que de los personajes que se pueden jugar hay dos o tres que destacan por encima del resto. A mí personalmente me parece que el mercenario destaca mucho y muy fuerte porque en un mundo de espadas un tío con escopetas está a otro nivel y a nivel de combate creo que el juego está desarrollado de una manera brillante. Vamos a echar un vistazo si queréis, este es uno de los últimos gameplays que tuvimos donde se hablaba de todo el tema de la mecánica de las gemas y de la witch de los minions. Los minions en cambio se han vuelto mucho más activos. Así como en PoE 1 los minions son totalmente auto ellos mismos aquí creo que han tenido una evolución muy mala a mí personalmente me tocó muchísimo la moral y es que estos minions son totalmente inútiles por lo que hemos visto y totalmente dependientes de su caster tiene un montón de gemas directamente a los ítems tienes que gestionar el espíritu para repartirlo entre la cantidad de minions que quieres tener este es el sistema de gemas que hemos comentado antes mira este es el sistema de gemas que hemos comentado antes tenemos la skill en este caso por ejemplo esqueletas de sniper esa tiene dos huecos de support y según la vayas evolucionando le puedes hacer tener hasta 5 support y aquí como podéis comprobar en el caso de los minions tiene una cosa que se llama espíritu que te dice que por cada minion que tú vayas a invocar te reserva 90 espíritu y te va hablando de la cantidad de digamos que tu mana reservado aquí se llama en el caso de los minions se llama espíritu porque ahora mismo tenemos un problema en poder 1 y es que hay gente que lleva 100 puntos de minion en poder 2 no quieren que eso funcione de esa manera entonces no es me compro esta skill me puedo invocar el máximo número de minion puedes tener todas las skills pero luego distribuir tu espíritu de tal manera que tú decides cómo quieres distribuir tu ejército no sé cómo de bien o de mal va a funcionar esto pero me parece muy limpio la forma en la que cuando le pones el puntero por encima te ilumina los cadáveres y muy limpio el tema que tú puedas elegir cómo los redistribuyes pero salvo que esto esté mal entre comillas mal equilibrado no sé si lo veis pero los minions son súper volátiles ahora mismo no tienes unos minions en los que yo camino y ellos se mueran aquí los minions los tienes que estar reemplazando sin parar lo cual es una putada tienes 3 tipos de minions los mega mega minion que ahora lo veremos que son minions que puedes invocar y que tienen sus propias habilidades y demás y son muy jodidos tienen muchísima vida luego tienes los minions fijos que son los esqueletos los arqueros etc y luego tienes los minions temporales los minions temporales son lo que yo diría que lo que más se acerca lo que son los minions temporales es la sepok la sepok los ha hecho muy bien entonces aquí los minions temporales son que cuando hay un cadáver y tú le lanzas estas espinas rompe el cadáver y le saca no sé si lo veis una especie como de mantícoras que salen del cadáver y te acompañan pero esos bichos tienen una duración muy cortita estas mantícoras tienen una duración muy cortita entonces lleva su arquero esqueleto sus esqueletos normales y cada vez que genera cadáveres va generando más mantícoras esto va a dar lugar entiendo que a la típica build de sudo de todo y solo llevo full mantícoras lo cual está muy guay pinta muy bien la verdad eso es encima tienes habilidades de command le puedes decir al arquero lo que quieres que haga le puedes dar órdenes de lo que quieres que haga le puedes decir lanza lanza habilidades le puedes decir aquí me lanzas esta habilidad y le vas dando órdenes entonces de alguna manera a mi las build de minions me parece que son extremadamente dependientes del caster no sé hasta que punto me gusta o me deja de gustar a mi personalmente no sé hasta que punto me gusta o me deja de gustar fijaos en esto según recoloca el espíritu aquí lo tenéis que el cuando le pone el espíritu aquí te sale en rojo la cantidad se va a comer él ahora mismo tiene como 100 de espíritu y un solo esqueleto le come 90 de espíritu entonces digamos que no tiene tampoco para tener mucho margen y se acaba de pillar un esqueleto mago que lo que hace es que si no lo he entendido mal inmola a los otros esqueletos ¿lo veis? les va atacando y explota minions es como un esqueleto mago bueno pues esta es un poquito la idea de algunos de los personajes vamos a avanzar un pelín para que vean más cositas esto es una pelea de boss y aquí es donde os digo que se pausa el tiempo y la pelea cambia está el efecto que tú les estás metiendo está el efecto que ellos mismos están o la resistencia que ellos mismos están teniendo está el efecto de lo que le aplican no dejan de aplicar tus minions y las peleas se pueden hacer muy largas aquí por ejemplo se va a pelear con un bicho aquí creo ahí creo que revivía ese boss para que lo llevaras tú aquí es donde lo hace aquí es donde se va a pelear con un mega minion y va a revivirlo para él va a hacer lo que nosotros conocemos como como resucitar espectros pero lo va a hacer con una especie de miniboss ¿dónde está? este es ¿veis ese bicho que es un poquito más grande más fuerte el de la lanza que tiene sus habilidades de sangre y todo que parece un miniboss este bicho es un boss de equipo de bichos azules lo va a invocar vale pues cuando lo reinvoque esto es como un espectro cuando lo reinvoque va a tener todas sus habilidades esto es como no exactamente como un animate guardian pero básicamente es un espectro ahora como tal le va a comer un montón de espíritu ahí tienes la habilidad que utiliza para ello y ahí la tiene y entonces es un revivir espíritu cuando le pone un punto encima le dice reinvocar a este bicho te va a costar 120 espíritu ¿estás seguro? si si por delante entonces se tiene que quitar cosas para ganar espíritu para poder invocarlo te quitas alguna cosa ganan suficiente espíritu para lo que te están pidiendo que hagas y lo puedes invocar y ahí lo tienes ahora este mega minion tiene habilidades de sangre como las que ha estado utilizando contra ti y como podéis ver con 3 o 4 de estos puede ser muy épico ¿habrá habilidades de ataque al espíritu? ¿habrá habilidades de ponerse con muchos de estos bichos? seguro 100% les va marcando no sé si veis ese circulito blanco que sale les va marcando a los minions donde quiere que vayan se mete en una zona y ahora quiero mandar a los minions hacerme muro de carne y los va mandando donde quiere que vayan y esta es la cosa de las peleas entre el rollo que te suelta los bichos el tema de los diferentes momentos de de las animaciones de todo las peleas van a ser largas y de chill porque aquí se supone que tienes que disfrutar de la escena en lo que nosotros hacemos de entrar a Mervail y pasar el siguiente acto antes de que termine de saludar eso aquí por ahora no va a pasar aquí si os fijáis en el tema del DPS aparte que lo tienes debufado que le has puesto vulnerability y varios debufos a mi me da la sensación de que el daño real lo tiene el mago con la habilidad que lanza pero esto puede ser una cuestión de que el gameplay es malo una de las cosas que sí que pasa es que si os fijáis los bosses por muchos minions que tú tengas los minions nunca jamás te van a quitar el agro de las habilidades tochas todas las habilidades tochas el boss la IA siempre las va a enfocar al jugador ya lo han avisado de que por muchos minions que tengas no te van a quitar el agro lo que nosotros hacemos ahora mismo de meternos a Sirus o a quien sea eso no va a pasar entonces en cierta medida los invocadores en este juego por ahora por lo que hemos visto no van a ser los invocadores de puede van a ser los invocadores de diablo en los que los minions no son automatas tienes que estar dando las ordenes sin parar de un fandom enemigo sin parar si os fijáis están muertos todo el rato otra vez está sin minion entonces realmente tú no tienes ellos se reinvocan solos como los golems de de la elementalista pero la cosa es que son muy blanditos los han diseñado de tal manera que son muy blanditos y que el daño real lo tienes tú con skills entonces por ahora por el tipo de gameplay que yo he visto el invocador de poe 2 es flojito es mucho más activo mucha más interacción mucha más sinergia invocador invocaciones y no tanto el gameplay que nosotros conocemos de yo camino y tú te mueres y luego mirad las peleas mirad lo que duran se ve muy épico se ve muy bien gráficamente las habilidades todo está muy bien pero todo este curro no es para que los wansoteemos así que entiendo que aquí va a haber va a haber que trabajárselo te imaginas que se lo curran todo esto y luego nosotros llegamos y lo wansoteamos que putada pasará al menos con los huts sí aquí tenemos un poco de gameplay de la ranger al final pasando el tiempo empezará a haber power grip aquí a lo mejor no pero en el game acabará pasando porque porque spoil es un RPG en cuanto grinde es un poco literal entonces en cuanto empiece a no solo eso en cuanto empiece a añadir cosas que den fuerza al flyer mecánicas folladas y cuando detectemos el meta tal vil está mucho más fuerte que el resto todos a jugar esa vil y entonces que habrá que hacer buffar a tal y a tal vil y así todo el rato y al final este se ve de puta madre pero cuantas veces habéis jugado en pues uno un personaje que tire todos los elementos que tenga un salto de congelación que este tipo de gameplays este te congelo me alejo te enveneno te tiro rayos te tiro frío te tiro fuego este tipo de gameplays si lo hemos visto jugar más en juegos como las épocas y cosas del estilo espero honestamente que que para la primera vuelta esté guay durante el día haces todo lo que quieran pero que de verdad es dura la campaña de que puede serlo perfectamente la campaña de después 2 que le bajen un poco el ritmo de cara a la salida es que si te paras a ver también eso igual lo tendrás que calibrar con las betas si te paras a mirarlo el 100% de las peleas son te agreo y ahora retorce durante igual 30 segundos mientras te voy pegando hasta matarte entonces el gameplay es muy poco face tanquear muy poco el bicho está todo el rato vale que es un ranger pero el bicho está todo el rato dependiendo demasiado del movimiento de WASD y eso en un juego que no vas a jugar con mando porque los que somos de PC no lo vamos a jugar con mando esto el te voy tirando habilidades mientras subo durante medio mapa no mola también es verdad que como podéis ver lleva skill con 0 super entonces es normal que le cueste reconozco algunas bases que ya conocemos en leveo no sabía que pudieras llevar un niño en Litter Ring igual no lo es igual es el arte tiene toda la mente que si a ver el arte es el de y las potis que nivel tendrá este personaje pues las potis son las potis de nivel 60 en verdad son las son las penúltimas no las son las de nivel 50-60 sabemos que es el mismo nivel no es de nivel eh no no lo sabemos ah pero una de las cosas que si sabemos es el tema del DPS mirad esto ahora podéis saber por ejemplo que Lightning Arrow tal y como lo lleva su DPS 939 el DPS Lightning Arrow 151 el DPS Escape Shot 331 entonces puedes elegir que puedes potenciar y estamos hablando de sin support claro si Lightning Arrow no mete nada o en este caso no mete DPS es porque te aporta otras cosas y luego tienes que el disparo básico el Bow Shot son 640 en cierta medida hasta que no determinemos cuáles son las supports y demás y no se si en un gameplay de verdad lo único que estamos viendo es porque claro cuando te tienes mucho tiempo desarrollando un mapa quieres que se vea esto quieres que veamos esa alfombra ese pilar ese enemigo pero a la hora de la verdad así no es como nosotros lo vamos a jugar ya ya si llegas al boss este super guapo que es como unos huesos que se montan y y de repente según llega pum muerto de un golpe no se ve a mitad de su animación sabes queda un poco raro a mi me gustó mucho el gameplay que vimos creo que fue hace un año o así del desierto donde hacía morteros y de todo y siempre dependía de del tipo de arma que se ponía y ahí pudimos ver muchísimo porque vimos como peleaba contra hordas pero mira como ahora está empezando a tanquear y no le sirve de tanquear de eso peca incluso el original en todos los trailers hay una barraja de bichos no le hace daño casi pero tanquea un cristal y luego llegas tú pum muerto siguiente luego llega blincarro y no le pega un solo bicho solo corre pero cuántas veces os habéis enfrentado a un bicho normal como acaba de hacer y sabíais que te iba a tirar un lanzallamas y te has tenido que desviar hacia el lateral para que no te des lanzallamas esto en P1 no pasa en la puta vida en ese sentido va a ser divertido que te mueres que te mueres la buena interfaz no nos vamos a librar de ella nunca el lore de Poe la mejor persona que creo que lo ha estado recreando es ADN gamer pableras échale un vistazo tiene varios yo tengo uno por ahí o dos pero creo que los suyos están mucho mejores échales un vistazo a ver mola a nivel de gameplay el salto pero es que fijaos en la pelea que acabamos de tener le saltas por encima loquiteas le disparas por detrás le disparas por el lateral le disparas por delante es que es normal que lo sintamos lento y torpe en comparación a lo que estamos acostumbrados si espera que cada pelea sea esto mola porque está divertido la primera vez el cuarto personaje que hay 12 personajes me tengo que hacer 12 LBos de verdad espera que haga esto 12 LBos cada liga ya es eso ya que van a tener puto feedback porque van a tener feedback porque vamos a estar a saber probablemente por lo menos un año desde hace que para el release oficial del juego que esté esto poco sabes que si que luego si te apetece a lo difícil de cojones en 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 game hay lo máximo venga lo difícil de cojones pero el lo que es lo que hace a alguien que le puede echar una horita el comentario de Chris Wilson de no necesita un modo rudder si estoy satisfecho a mí me pareció una patada en la espinilla bueno yo creo que visto lo visto sobre todo en esta liga después de uno creo que ya lo han sentado le han dicho tú a hacer public a manejar la parte de empresa de la empresa y nosotros hacer la parte de juego lo del trader pues no me lo creo no hay marcha atrás yo creo que no hay marcha atrás con lo del mercadillo el city me mola pero está muy roto lo de poder estar haciendo cuatro mapas 16 en paralelo me parece muy roto eso no creo que se quede aunque no se va pero el QR se tiene que quedar la gente quitar el black market deja el oro déjalo de poder realizar las habilidades con oro y el intercambio es demasiado cómodo exacto es una putada es algo que una vez has dado ya no puedes se puede abusar mucho de ello y es una putada pero soluciona una carencia que teníamos hola 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 holi holi y ya que lo tienes en Poe 1 que tal si lo tienes en Poe 2 también se me ocurre porque son dos juegos distintos de que hablamos de Poe 2 estamos viendo los trailer y comentando un poco ya tenemos la fecha del early access 15 de noviembre si la vi quiero pasar a lightning esperar si no tengo los pantrones herméticos que topes busco no se lo que significa topes pero busca los pantrones si no no puedes montarla y luego sin saco en Diablo 4 no existe el saco pero si lo quieres hacer sin el rekin cualquier yermo que te dé por encima 30% de CD te vale pilla un yermo con el CD ascendido y empieza a meterle mejoras bueno pues este es un poquito el gameplay que estamos viendo si no no hay mucho más que comentar o sea básicamente es lo mismo ahora después podemos ver a lo mejor algún boss pero esta es un poquito la idea del gameplay el point es no os habéis visto lo blandito que es el bicho se supone que todos los bosses de los más de 100 mapas de atlas que ya han contestado que íbamos a tener va a ser esto esto va a ser la pelea de de esos bosses de verdad fijaos en el daño que hace fijaos en lo que dura la pelea fijaos la cantidad mecánica que hay que prenderse para que no te guanchotee imaginaos que le estáis pegando en los trailer en vivo que hemos visto sobre todo la gamescon de 2023 el tío llevaba como 10 minutos peleándose contra el boss cuando de pronto el boss le dio una sola boss y lo mató y es como vale pues ahora tengo que empezar el boss de cero y eso pasó varias veces hasta que punto esto es un Dark Souls en el que tienes que hacer mecánicas perfectas durante media hora se supone que no lo es entonces hay dos posibilidades o no nos están enseñando el juego como es que será opción 1 por cierto no se si habéis visto el detalle pero lo que este bicho te está lanzando son caos son caos eso amarillo que te está atacando son caos entonces hay dos posibilidades o bien no nos están enseñando el gameplay real para que se pueda ver al bicho peleando que tiene cierto sentido o bien el juego en este tipo de bosses va a ser así que ya han dicho que una de las opciones que tienen era que por muy cebado que tú vayas le pongan una que también lo tiene el shaper como un limitador que haga que no le puedes hacer más de X cantidad de daño yo que sé por cada golpe no le puedes quitar más de un 1% de vida de tal manera que de forma artificial están bloqueando la cantidad de vida que le puedes quitar y por tanto lo que va a durar la pelea y por tanto la cantidad de mecánicas que el bicho te puede hacer pero mirad esto quien que no esté jugando con mando puede sobrevivir a esto esto con teclado y ratón es jodido no usando la SW si pero si estoy con los dedos en la SW en que momento le estoy dando las habilidades exacto el problema es con que botón que como atacas con el ratón o sea como poner puntero para decir a donde ataca es difícil poner puntero para decir a donde ataca y al mismo tiempo poner puntero para darle el comando para que se mueva a través de los círculos o sea el gameplay es algo que vamos a tener que experimentar y puede ser una revolución super cómoda o no hay monturas por cierto que puedes luchar en combate veo muchas cosas de diablo aquí y de las epos creo que han hecho una amalgama bastante chula y sobre todo lo que si que veo que creo que es totalmente que le han metido este mapa no se si lo reconocéis este mapa es de Welsen esta arena de batalla roja con este tipo de enemigos es de Welsen entonces creo que han hecho una amalgama muy bien hecha de muchas cosas todo se siente nuevo este mapa por ejemplo es de Diablo 2 de alguna manera me da la sensación de que han hecho una amalgama muy bien hecha y todo se siente nuevo con tantísimo potencial tengo muchas ganas de ver a donde va a parar pero siento que esto no es POE yo ha habido momentos a lo largo de estas presentaciones que he sentido que esto no es POE esto tenéis que estar peleándome contra un bicho retrocediendo 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 para pelear con él porque no tengo la fuerza suficiente para matarlo para mí esto no es POE ya veremos en que lo dejan vale y aquí tenemos el último trailer que es el de este es el tío que os digo este es el mercenario este para mí seguramente va a ser mi primer personaje si y además los drops pero bueno los drops es una beta es normal este personaje funciona mediante dos habilidades o una uzi o una escopeta cuando vimos esto dijimos no puedes jugar esto en comparación a una arquera que si que las arqueras tienen flechas infinitas y disparan como como desgracias pero esto no no me lo puedes comparar yo creo que de alguna manera lo están evolucionando demasiado enfocado a mandos y yo no juego demasiado a mandos ahora le echaremos un vistazo a lo de diablo equipo y aquí por ejemplo va con la metralleta con la uzi entonces cuando él necesita el cuerpo a cuerpo dispara con la escopeta y cuando no pero si os fijáis a nivel de gameplay es igual que el de la ranger el gameplay consiste en llego te agreo y me voy tirando hacia atrás mientras te disparo y nunca jamás deja un solo bicho vivo no hay bicho que se cruce que no pueda un fantasma de mierda y lleva 15 segundos peleándose con él a mi lo de las barras de vida no me disgusta además seguro que tienes opciones en las configuraciones para ponerlas que quitarlas lo que si he hecho en falta es una UI un poco más actual y como si que estoy viendo el espíritu en este bicho si este no tiene invocaciones que utilidad tiene el espíritu aquí ahora y luego si os fijáis en la interfaz el símbolo de la inmortalidad de inocencio ahora sale abajo a la derecha y abajo a la izquierda que será ese símbolo que significará y por qué estará tan presente en la interfaz quizás incluso frízenlas en el lugar ni idea ese es el símbolo de la tienda o sea ese es el símbolo ese es el hueco de la tienda en el juego normal si para mí igual estas demostraciones que siempre hacen presentaciones y que se yo que se cuando no van de pobres pero es que mira de esto o sea directamente le está metiendo munición granadas explosivas a lanzagranadas es que esto no es POE yo no sé hasta qué punto o de qué manera lo van a desarrollar pero aquí por ejemplo el oro ya lo han evolucionado ya no es un consumible que llevas encima el oro ya ha cambiado pero esto lo de las municiones me parece curioso tengo muchas ganas de ver cómo funciona sea como sea creo que hemos actualizado todo lo que ha pasado con el tema de POE 2 sobre todo el tema de la fecha y hemos hecho un pequeño trick up de lo que ya conocemos ¿hay algo más que quieras comentar sobre el POE 2, Taco? yo no pues equipo muchas ganitas muchas, muchas ganitas equipo ya tenéis tenemos el de access el 15 de noviembre no tenemos ninguna fecha de ningún tipo de beta que vaya a ser antes de esto y ya tenemos una pequeña actualización de muchas de las clases que vamos a poder ver y de sus gameplays la Gamescom de 2024 que ya ha sido hemos tenido otra actualización de gameplay que es esta que tenemos por aquí y de hecho de gameplay no de lo que sería el juego un mini trailer el gameplay que no he encontrado es el del mujer ¿han actualizado cosas en la página? ¿se han puesto más cosas? lo del early access muy bien equipo ya sabéis 15 de noviembre y pidiendo vacaciones EA espero que os haya gustado nos vemos Gracias por ver el video